¿Cuál es la serie de sucesos que afectan no solo al cine, sino a nosotros como espectadores? No estamos en un momento crítico, pero justamente los momentos críticos son el caldo de cultivo perfecto para hacer contenidos críticos. Entonces, definitivamente se siente de repente en algunos aspectos el corte, por supuesto, el festival, pero al mismo tiempo el festival sobrevive. Y sobrevive mágicamente, sobrevive realmente mágicamente. Lo ves en los eventos como el de hoy en la mañana, la emoción de los chavos. Eso va a valer siempre millones y millones de pesos que nunca van a poder valorar las instituciones. Entonces, eso es algo particular. En cuanto a lo que está sucediendo, yo agradezco personalmente a Sara porque no es fácil hablar de temas tan difíciles en una plataforma como un festival de cine. Lo hicimos en el festival de cine Tapalpa. Hicimos una mesa redonda de desaparición forzada y fue muy difícil que la gente lo asimilara y eso que traíamos un documental aparte. Pero creo que como estamos ahorita con la situación que acaba de pasar en Osila, como está la situación en general del país, necesitamos empezar la conversación. Y entonces, pues agradecer al festival para abrir la conversación y ahora sí poner las cartas sobre la mesa y mantener la memoria. Porque la identidad y la pertenencia pues no existen si no tenemos memoria de los pasos que hemos dado. Y nunca vamos a poder sanar y tener una identidad sana y una autoestima, como dijo muy bien ayer las autoridades que estuvo en el evento. Si no tenemos ese valor de nuestro pasado, pues nada más lo vamos a repetir una y otra y otra y otra vez que es lo que está sucediendo. Entonces, pues no sé, que venga la crisis. Al final nosotros nacimos en crisis, crecimos en crisis y somos guerrilleros porque traemos la crisis en la espalda y eso no nos va a quitar las oportunidades de seguir creando. Erendira, además de tu talento y de lo bien que te está yendo profesionalmente, sabemos que pues fuera de cámaras tú estás como comprometida socialmente con muchas cuestiones. El día de hoy Sara Hawk también en su discurso inaugural menciona la falta de apoyo para la exhibición del cine mexicano. Pero a nosotros como público, ¿qué nos correspondería? Porque de repente también es muy cómodo hasta cierto punto decir que falta exhibición o que faltan pantallas, pero nosotros como público de repente somos un poco indiferentes al trabajo nacional. Creo que hay una frase que dice que la indiferencia es cómplice. Entonces nosotros lo que hacemos con nuestra indiferencia sea en los aspectos culturales, sea hablando de cine, de teatro, de arte, de lo que sea, esa indiferencia que todos nosotros estamos siendo cómplices de los que nos están agrediendo. Entonces creo que es algo que tenemos que ser conscientes y no necesitas ser activista para hacer un cambio, simplemente necesitas aprender a encontrar tu voz y alzarla. Entonces este término de, es que yo no soy activista, ¿yo para qué voy a hacer ruido si yo no soy activista? No se trata de ser activista, se trata de ser ciudadano. ¿Pues tú qué quieres? ¿Quieres ir al cine a ver puras cosas de videojuegos y héroes de cómics? Es que no tiene nada malo, pero ¿hace cuánto tiempo no ves en el box office de Estados Unidos una película que realmente tenga un corazón o un personaje más allá de un héroe? Estamos en una crisis cultural, estamos en una crisis moral, estamos en una crisis que lo único que nos puede traer son cosas buenas y aprendemos a utilizar la crisis como aprendizaje. Y agarramos nuestros ovarios y nuestro respectivo y levantamos nuestros, no como activistas, como ciudadanos, como personas. Porque si no, entonces mañana no nos cajamos y ya está. Hola soy Irene de Ibarra, les mando un beso gigante y pura buena vibra sin expedición. Gracias de la envidia. Gracias.